Y vamos con otro asunto. Los abogados madrileños se han manifestado hoy ante el Ministerio de Justicia para reclamar que se solucione el problema de las asistencias de los abogados de oficio a personas y empresas que no están cubiertas por la ley de asistencia jurídica gratuita. Los letrados piden la justa retribución de los profesionales designados de oficio y el pago del dinero deudado. La protesta ha sido convocada por la Asociación de Letrados por un turno de oficio digno al todo y secundada por el Colegio de Abogados de Madrid. Tenemos comunicación con Luis Álvarez Collado, abogado de Altoo. Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tenemos entendido que cuando un detenido no tiene posibilidades se le asigna un abogado de oficio que le asiste en una primera instancia pero si después no se le otorga el beneficio de esa asistencia letrada gratuita el abogado que ya le ha ayudado no cobra. ¿Es eso así? Sí, eso es así porque la situación actual es la siguiente. La policía o los juzgados llaman al Colegio de Abogados para que se asigne un abogado a la persona que está detenida. Esta persona tiene derecho, porque lo marca la ley, a una asistencia jurídica por parte de un letrado. Pero no solamente tienen derecho las personas físicas, también tienen derecho las personas jurídicas, es decir, las sociedades. Porque la última reforma del Código Penal así ha establecido que las sociedades también pueden ser condenadas. A nosotros se nos abonan las actuaciones, porque nosotros actuamos al principio designados por el juez y luego planteamos, como dice la ley, la solicitud de justicia gratuita de este señor, la entregamos en el colegio o de esta sociedad y se tramita. Si a este señor, una vez que pasa esto, desaparece o no se le concede a justicia gratuita y a las sociedades nunca, a nosotros no se nos va a abonar nunca ese servicio que hemos prestado. Es decir, que hemos trabajado gratis. Y hay gente que es especialista en estas historias, en buscarse abogados para hacer pleitos o para defenderse de otros procedimientos y después no tener ni justicia gratuita. Y nosotros lo que no estamos dispuestos es a seguir cobrando gratis. Y, don Luis, ¿un cotilleo está bien pagado eso del turno de oficio? Pues, hombre, si usted cree que por un procedimiento, por ejemplo, de audiencia nacional, que te puedes tirar, como aquí tengo yo algunos, 6-7 años, te pagan al final como mucho 360 euros, dependiendo, a lo mejor te pagan un poquito más, si tiene más follos, pero pueden ser 30, 50, 60 euros más. Ese es el pago que nos realizan a nosotros como abogados del turno. En procedimientos muy serios, en otros mucho menos, por supuesto. Ya veo. Ustedes están reclamando, por tanto, que se establezca un tipo de remuneración que sea más justo, ¿no? No, nosotros estamos reclamando muchas más cosas. Reclamamos, por un lado, que cuando prestamos un servicio solicitado por un juez o por una autoridad y no se le conceda justicia gratuita, podamos cobrar, no lo que sea digno, sino lo que está actualmente marcado, nos lo haremos. También reclamamos, por supuesto, una actualización de los baemos. Téngase en cuenta que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay dos baemos, el de la Comunidad de Madrid y el del Ministerio. El Ministerio es para los órganos que son diferentes a las competencias que tiene concedida la Comunidad de Madrid. Y los baemos del Ministerio son bastante inferiores a los de la Comunidad de Madrid. Y supongo que están también reclamando una serie de atrasos, porque me imagino que a ustedes, cuando actúan en turno de oficio, les tienen que remunerar el Ministerio de Justicia, pero que esos pagos llegan con retraso. Bueno, actualmente no es como sucedió anteriormente, que llevábamos hasta año o año y medio de retraso. Actualmente ahora se suele pagar, una vez que presentamos justificaciones al final de mes, pues en los dos, tres o cuatro meses siguientes. Pero no solamente reclamamos eso, les estoy diciendo que aparte de que se actualicen los baemos o que se nos abonen unas cantidades bastante más superiores a las guiseas que se nos están dando, pues nos permitan, por ejemplo, desconectarnos del servicio de notificación que tiene el Ministerio. Nosotros tenemos que estar 24 horas al día pendiente de las comunicaciones que nos vayan mandando los juzgados. Si te pones enfermo, no puedes suspender la mayoría de las veces, no te puedes ir de vacaciones. O sea, estamos esclavizados ahora mismo como abogados, pero no solamente los de oficio, todos los abogados, porque no tenemos un derecho a conciliar nuestra vida familiar con la profesión que tenemos nosotros. ¿Y qué tal ha ido la manifestación de hoy? ¿Han conseguido algo? Porque tengo entendido que la Ministra de Justicia de momento les ha ofrecido una mesa de diálogo. Bueno, la manifestación ha sido hoy la primera que hemos convocado, no ha sido manifestación, ha sido concentración en la puerta del Ministerio para plantear nuestras reivindicaciones. De momento, lo que sí sabemos es que nos ha convocado la Ministra el próximo lunes a las 10 de la mañana a una reunión entre ella y nosotros. No está dentro de lo que acaba de manifestar usted de una mesa de negociación. No es una reunión directa con nuestra asociación, con la Asociación de Abogados del Turno de Oficio y que nosotros representamos. Pues les deseamos que esa negociación conduzca a buen puerto. Don Luis Álvarez Collado, abogado de Altodo, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchas gracias a ustedes por haberse preocupado por nosotros. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, Canocia.